En realidad no era su gato, era el gato de una amiga de ella. La señora había quedado al cuidado de la casa y de los animales que su amiga tenía. Y bueno, por una cuestión de falta de empatía, psicopatía que tiene esta mujer de nombre Eva, Eva Arjona, decidió matar al gatito de su propia amiga. En realidad quería matar dos gatitos, pero uno logra escaparse porque lo estaba agarrando con una soda en el cuello y uno logra, logra, ellos son, viste que los gatitos son muy escurridizos y bueno, logra salvar su vida. El otro lamentablemente corrió con distinta suerte y ella lo ahorca y con total desprecio por la vida lo tira ahí al costado de la casa. Ya fue imputada por maltrato animal y como una persona primaria en el delito, o sea, nunca, no tenía antecedentes sobre ningún hecho delictivo, su abogado defensor solicitó una medida que es la suspensión de juicio a prueba y el fiscal Daniel Alejandro Escalante me dio la posibilidad como querellante en la causa de poder solicitar medidas reparadoras y entre eso fue que solicité como una forma de reparación. La vida de un animal no tiene precio, entonces, bueno, consideré que a pesar de tener esa mirada de que los animales no tienen un valor económico, sino un valor emocional, afectivo totalmente, se le tenía que de alguna manera poner algún tipo de sanción y solicité que se hiciera cargo del valor de 30 castraciones, un curso de derecho animal, una charla de derecho animal para ver si entiende el respeto hacia los animales y por otro lado, poder que una fundación de allí, de Cachi, pueda ir a su domicilio y verificar el estado de sus animales, sanearlos, castrarlos, vacunarlos y hacer todo lo que los animales a cargo de ella necesiten y en el caso de que las chicas de hocico frío, Cachi, consideren que los animales están en mal estado o necesitan algo o no pueden seguir en el domicilio con esta señora, los retiren del domicilio y los pongan en adopción. Para mí las personas que matan a los animales son personas peligrosas para la sociedad, entonces, a ver, sería bueno que una persona pueda ir condenada, bueno, hay sentencias donde las personas fueron condenadas en Entre Ríos por un perrito que fue maltratado en la vía pública y por otras causas más que se sumaron, se le dio a la persona maltratadora siete meses de prisión efectiva. Yo creo que eso estaría bueno, pero bueno, en este caso la justicia establece que una persona que no tiene antecedentes pueda acceder al beneficio de la suspensión de juicio a prueba por esas razones que esta persona obtuvo esta sanción, digamos. Pero para mí las personas que cometen maltrato animal son personas totalmente peligrosas, poco empáticas y psicópatas, entonces te merecen una sanción punitiva o, bueno, en muy pocos casos por ahí, pensar en la justicia restaurativa. Hay muchas posibilidades. Lo importante es que se va viralizando y se va mostrando que sí se puede lograr justicia por los animales. El proyecto está haciendo sus modificaciones, las sugerencias que le fuimos haciendo diferentes abogados a nivel nacional. Justo hoy iba a pedir un poco de información a ver cómo iba, pero pasa que hay muchas cuestiones que ellos por ahí no lo ven y nosotros que tenemos experiencia tantos años, hay puntos que para nosotros no deben faltar en la ley Conan y ellos lo consideran por ahí que en esta ley no deben incorporarse esos puntos, sino en otra ley, porque esta ley más apunta a los animales domésticos que a todos los animales y nosotros queremos una ley integral que pueda aplicarse a no solamente animales domésticos, sino también a otras especies. ¡Gracias! 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 Gracias!